Hola a todos, muy buenos días. Soy el Dr. Luis Virgen, cardiólogo intervencionista de la ciudad de Guadalajara. Y el día de hoy agradezco la invitación a Ascani, en especial a la Dra. Aquila Cordero, presidente, y al Dr. Daniel Meneses, mi amigo. Un cordial saludo. Y el día de hoy el tema que nos compete es la isquemia crítica de los miembros inferiores y su tratamiento endovascular actual. Una de las cosas que el día de hoy sabemos en América Latina es que la cantidad de pacientes amputados es muy alta. Y bueno, el primer mensaje que me gustaría dejarles es que el pie diabético no es ni debe de ser sinónimo de amputación. Y bueno, en la charla vamos a poder platicar de cuatro cosas. Y la primera de ellas es qué pasa en realidad con este paciente amputado. Y vean ustedes que cuando pensamos en diabetes, pues diabetes es un problema global mundial y 15 a 20 por ciento, 25 por ciento de los pacientes con diabéticos serán afectados por una úlcera a lo largo de la vida. Y bueno, se considera en los Estados Unidos que la úlcera es la causa más frecuente de hospitalización en el paciente diabético, lo que hace que esto sea cada vez más frecuente. Vean ustedes que el índice de amputaciones es extremadamente alto y conforme el paciente diabético va teniendo más edad, esto se va haciendo también cada vez más frecuente. Y bueno, si nos vamos a las estadísticas en México, que es donde nosotros vivimos, ustedes pueden observar que de acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la principal institución que existe pública en México, pues somos el país con el mayor índice de amputaciones dentro de la OCDE. Prácticamente amputamos tres o cuatro veces más que cualquier otro país y es probable que estas estadísticas se repitan en América Latina. Cuando nosotros pensamos que un tratamiento endovascular, un tratamiento quirúrgico en la úlcera es costoso, tenemos que pensar que también las prótesis son costosas si la sobrevida de este paciente de repente tenga que ver con esa amputación. De tal manera que cuando nosotros hoy pensamos que el paciente va a ser amputado y se va a llevar a colocar una prótesis, vean ustedes que apenas tres de cada cien pacientes amputados vuelven a caminar y esto lo hace una cosa terrible en nuestro medio. Otra de las cosas que tenemos que entender es cuál es la historia natural de la enfermedad en la parte arterial periférica y estos pacientes con isquemia crítica, un año después, apenas el 50% de ellos se encuentran libres de eventos. 25% de estos pacientes se encuentran amputados y 25% se encuentran muertos. Pero si nosotros vamos a pensar en este porcentaje de amputación en América Latina, probablemente sea muchísimo mayor. De tal manera que, bueno, qué pasa con este paciente durante la internación, 50% de estos pacientes tendrán complicaciones con una mortalidad a 30 días prácticamente muy semejante al infarto agudo al miocardio del 10% y vean ustedes que a seis meses y a un año entre el de alrededor del 30 o el 40%. Esto quiere decir que son pacientes muy graves que tienen que ser atendidos de manera multidisciplinaria, como lo comentaremos un poco más adelante. La otra cosa es cómo nosotros hacemos el diagnóstico de enfermedad arterial periférica, porque es una enfermedad poco diagnosticada y muchas veces el paciente comienza con alguna claudicación. Y bueno, tenemos que entender que muchos pacientes pueden tener enfermedad arterial periférica sin síntomas y tener algunas obstrucciones sin que esto sea necesariamente sintomático. Después viene una fase del paciente que se llama una fase de claudicación, cuando el paciente comienza a tener dolor, cuando comienza a hacer ejercicio y viene después lo que nosotros llamamos disquemia crónica crítica, que son aquellos pacientes que tienen dolor en reposo y una úlcera. Y esto es muy importante porque el diagnóstico viene desde que el paciente está en el consultorio. Quizás la clasificación que nosotros utilizamos más frecuentemente es la clasificación de Rutherford. Una de las cosas que nosotros tenemos que pensar dentro de este diagnóstico, además de la historia clínica del paciente, es los antecedentes y si este paciente tiene o no tiene pulsos. Lo ideal en todos esos pacientes, siempre yo comento que debería ser el realizar un índice de tobillo-brazo, que es cuantificar las presiones tanto del brazo como de la pierna. Y bueno, si nosotros por ejemplo tenemos 120 en el brazo y 120 en la pierna, esto nos da 120 entre 120 nos da 1. Pero si nosotros tenemos 120 en el brazo y 60 en la pierna, nos da un índice de tobillo-brazo de 0.5. De tal manera que conforme el índice sea más bajo, la probabilidad de enfermedad es mayor. Vean ustedes que el realizar un índice de tobillo-brazo requiere de un baumanómetro y requiere de un Doppler, que muchas veces no está disponible en nuestros medios. Entonces, yo les digo que si tuviera que dejarles un segundo mensaje el día de hoy, es que cuando menos deberíamos de tener la obligación de en todos los pacientes checarle los pulsos. Los pulsos debería ser hoy algo prácticamente obligado dentro de nuestra consulta de cardiología, porque si un paciente no tiene pulso, probablemente su índice de tobillo-brazo sería abajo de 0.76 de acuerdo a algunos estudios. Entonces, el nosotros no checar los pulsos es prácticamente como si le dijéramos al paciente que tiene un colesterol alto o un LLD muy alto. Es un factor de riesgo adicional que nosotros debemos de pensar en la consulta. Vean ustedes cómo la enfermedad arterial periférica es un predictor de mortalidad. Este es un estudio realizado por la doctora Mayra Guerrero, una mexicana de los Estados Unidos, y vean ustedes cómo la doctora Guerrero demuestra en los pacientes con infarto agudo al miocardio que si ellos tenían o no tenían enfermedad vascular periférica, la probabilidad de mortalidad a 360 días es mucho mayor. Tenemos otros estudios que nosotros hemos acompañado a lo largo de estos años, como el estudio Bari, que fueron aquellos pacientes que eran sometidos a angioplastía coronaria en pacientes diabéticos, que algunos de ustedes recordarán. Y vean ustedes que también el estudio Bari nos demostró que tener un índice de tobillo-brazo era un predictor de mortalidad. Y la otra cosa que el estudio Bari nos enseñó es que si el paciente tenía una arteria tan rígida que en el Doppler no fuera compresible, también es un factor de mortalidad que debemos de tomar en cuenta. Entonces, un índice de tobillo-brazo no compresible o un índice de tobillo-brazo bajo es un predictor de mortalidad en la mayoría de los estudios. ¿Qué dice la Sociedad Europea de Cardiología hace un par de años en las nuevas guías de intervencionismo o de tratamiento de enfermedad arterial periférica? Vean que nosotros deberíamos de realizar un índice de tobillo-brazo en consultorio. Esto es un clase 1, nivel de evidencia C, y la cuantificación, como yo les decía, si era no compresible o no compresible también. Y bueno, si el paciente tiene la sospecha, probablemente estaría indicado realizar además del índice de tobillo, dependiendo de los síntomas, un ultrasonido, una tomografía o una resonancia para establecer el diagnóstico, probablemente hoy el mejor método, que es un método no invasivo, que no lleva contraste, etcétera, será ultrasonido, que sería lo equivalente como nosotros, como cardiólogos, realizar un ecocardiograma. Vean ustedes que esto lo hicimos nosotros hace un par de años atrás. La Sociedad de Cardiología Intervencionista de México nos dio la oportunidad de hacer una encuesta entre los socios, nosotros somos socios de esa sociedad, y nosotros pudimos ver que menos del 25% de los cardiólogos intervencionistas en México realizan índice de tobillo-brazo. Entonces creo que es algo que se repite en todas las partes del mundo, y el mensaje es que si nosotros no hacemos diagnóstico como cardiólogos o como intervencionistas de la enfermedad, pues es algo que no vamos a poder diagnosticar ni tratar adecuadamente a los pacientes. ¿Cuál es el tratamiento endovascular hoy de la isquemia crítica? Y bueno, existen varias guías, probablemente una de las más recientes es esta, que es una iniciativa del Dr. Mills, que es las guías de globales vasculares, que fueron publicadas en marzo de 2018, y bueno, estas guías nos hablan de la indicación del paciente, de si el paciente debe de ser llevado a revascularización o no. Y una de las cosas que hemos aprendido es que la mayoría de los pacientes pueden ser revascularizados cuando tienen una úlcera, y que el tiempo que tarda en llevarse ese paciente significa tejido. Y es una cosa que debemos entender, porque el paciente cada vez demora más, y ahora con las nuevas pandemias y con el COVID, el paciente todavía tarda más en llegar al consultorio, de tal manera que algunas veces llegan en ocasiones con una gangrena húmeda tan intensa que al paciente no le queda otra opción más que la amputación, aunque esto pasa en la minoría de los casos. Ven ustedes que en algunos estudios 64% de los pacientes pueden ser llevados a una revascularización periférica, y de ellos la mayoría 85% a un tratamiento endovascular y algún 10-11% quirúrgico. Entonces, existen características de los pacientes para ser llevados a uno u otro tratamiento. Lo ideal es siempre poder ofrecer ambos tratamientos a los dos. Si esto es bueno, si esto dura, se evita amputaciones. Hay varios estudios, probablemente el estudio más clásico sobre esto fue el estudio BASIL, fue el primero de varios estudios. Este fue publicado en el 2005 en el Lancet, y ven ustedes 25 hospitales en Reino Unido, 452 pacientes con isquemia crítica randomizados a un tratamiento quirúrgico o un tratamiento endovascular. Y cuando nosotros seguimos la curva de los pacientes a lo largo de tres o cuatro años, prácticamente la curva es muy parecida, y a partir de los cuatro años de repente favorece el tratamiento quirúrgico en una era en donde no teníamos el arsenal del tratamiento endovascular que tenemos ahora. Pero llama la atención la sobrevida libre de amputación, que es extremadamente buena comparado con lo que pasa hoy en nuestros centros, principalmente en México y en América Latina. Existen otros estudios más recientes como el espinactrial, ven ustedes los resultados a tres años del tratamiento endovascular contra el tratamiento quirúrgico, mostrando que ambos tratamientos son extremadamente efectivos en el paciente con isquemia crítica. De tal manera que esto ha llevado desde los comienzos de los años 2000 a disminuir el número de pacientes que son llevados a tratamientos quirúrgicos, aumentar el número de procedimientos endovasculares y por ende a disminuir las amputaciones en el mundo. Una de las cosas a tener en cuenta es que muchos pacientes que tienen isquemia crítica, que yo les platiqué que morían, mueren de causas cardiovasculares o de eventos cerebrovasculares. De tal manera que la gravedad de los pacientes nos obliga a que estos pacientes tengan que ser estratificados y tengamos que pensar si el paciente se encuentra en condiciones realmente de ser revascularizado y de llevar a un examen cardiológico urgente y es la parte donde nosotros tenemos algo que ver tanto en el tratamiento global sino también además como cardiólogos en hacer un examen multidisciplinario. Una de las cosas importantes es que dentro de este examen cardiológico urgente, bueno, pues si el paciente está en un síndrome coronario agudo, pues entra dentro de una categoría de urgencia, pero si el paciente está con una condición de cardiopatía isquémica crónica estable, el paciente puede ser revascularizado. Estas son algunas de las cosas modificadas de los estudios del doctor Faglia. Una de las otras cosas que hemos entendido es a clasificar el paciente. El paciente con dolor en reposo y úlcera es el paciente que tiene un riesgo de amputación y a este paciente hay que llevarlo a revascularizar, principalmente si el paciente no fuera un paciente diabético, ya que ven ustedes que los pacientes que no son diabéticos generalmente sus lesiones son un poco más proximales, aunque algunos de ellos también podrían tener alguna indicación, pero esto se ha hecho mucho más evidente en los pacientes diabéticos donde sus colaterales son relativamente pobres y donde como ustedes pueden observar las obstrucciones generalmente abajo de la rodilla son más comunes. Entonces nosotros clasificamos al paciente diabético generalmente o pensamos que son lesiones que son abajo de la rodilla. En el paciente hipertenso, fumador, generalmente son arriba de la rodilla y cuando tienen ambas condiciones realmente podrían encontrarse en la mayoría de los lugares o del árbol arterial. Esta es otra publicación de las mismas guías de la Sociedad Europea de Cardiología donde ustedes van a ver que al paciente se le debe de proponer el tratamiento quirúrgico o el tratamiento endovascular en una primera instancia dependiendo de las características anatómicas y solamente si no existe esa posibilidad debería de ser llevado a una amputación inmediata. Nosotros probablemente lo hacemos también en algunos pacientes con una gangrena húmeda o un estado muy grave pero la mayoría intentamos ser revascularizados. Otra de las cosas que muestran los estudios es que la arteria ideal abajo de la rodilla nosotros tenemos tres, la arteria tibial posterior, tibial anterior y peronea y bueno dependiendo en dónde se encuentra la úlcera uno de los conceptos es que revascularizamos la arteria responsable de ese lugar. Si nosotros tenemos por ejemplo un infarto inferior pues pensamos en la coronaria derecha. Aquí si nosotros tenemos lesiones lesiones relacionadas con la parte anterior, pensamos en la tibial anterior, en el talón en la tibial posterior y bueno dependiendo de eso deberíamos de revascularizar idealmente la arteria que lleva a ese lugar aunque en algunas ocasiones esto no es posible por la mala anatomía de los pacientes y bueno también existe la posibilidad de recanalizar la arteria que no está relacionado y por circulación colateral o por el arco plantar se han recuperado los pacientes. La mayoría de estos pacientes son lesiones oclusivas y lesiones largas abajo de la rodilla lo cual nos hace pensar que la revascularización probablemente quirúrgica en arterias tan delgadas, tan distales, etcétera, no sea posible en muchos de los pacientes por esto es que el tratamiento endovascular ha ganado un nicho de mercado muy importante. Tenemos algunas clasificaciones nuevas que nos ayudan a predecir no solamente la parte de anatomía sino la parte pronóstico del paciente está en la clasificación de wifi que es una clasificación que nos habla de qué tan profunda es la úlcera, las características de presión que tiene y el grado de infección y esto nos puede ayudar a establecer el pronóstico y la indicación de tratamiento de revascularización en estos pacientes. Como nosotros sabemos que la mayoría de estos pacientes requieren de un tratamiento quirúrgico o endovascular y la mayoría es endovascular por estas lesiones oclusivas, nosotros proponemos al paciente no realizar una tomografía o no realizar una resonancia y si realizar una angiografía con sustracción digital. Entonces a este paciente le podemos realizar un ultrasonido que sería un estudio bastante bueno no invasivo pero la mayoría de estos pacientes si queremos observar la circulación colateral que tienen hacia el pie deberíamos de realizar un estudio con sustracción digital y con esto nosotros poder pensar cuál va a ser tanto nuestro acceso como la estrategia de recanalización. Hoy tenemos material muy dedicado para esto, tenemos introductores cada vez más pequeños, tenemos ultrasonido que nos permite verificar el sitio de punción y balones hechos para este sector específico de tal manera que cuando nosotros hacemos una recanalización vía anterógrada a través de la ingle, el éxito generalmente que nosotros pensamos ya sea subintimal o dentro del lumen es alrededor del 85% hasta que el paciente cicatriza su lesión. Como les comentaba yo, ustedes pueden observar ahí un paciente en los que nosotros recanalizamos toda la arteria tibial anterior, el paciente tenía una úlcera que cicatrizó bastante bien a lo largo de los meses y vean que utilizamos un balón 2.5 por 200 que son balones dedicados para este sector y 3 por 150. En algunas estrategias de estos pacientes tenemos que hacer mano de la tecnología, del ultrasonido, de las salas de hemodinamia e inclusive en algunas opciones híbridas en el que realizamos un procedimiento quirúrgico y a la vez un procedimiento endovascular, pero esto se decide una vez conociendo la anatomía. Muchas veces necesitamos hacer punciones del pie hacia arriba, se llaman punciones retrógradas o recanalizaciones retrógradas. Hay diferentes maneras de hacerlo, pero esto nos permite aumentar nuestro éxito a prácticamente el 90%. Esto quiere decir que la mayoría de los pacientes pueden ser revascularizados de manera endovascular, inclusive entrando en las arterias distales con balones muy pequeños que algunos de ellos van hasta 1.5 milímetros largos. Y esto es lo que yo les comentaba del resultado cuando se piensa en el angiosoma de manera directa o de manera indirecta. Vienen ustedes que la posibilidad de cicatrización va del 80 al 60% de acuerdo a algunos estudios. Y bueno, siempre pensamos que recanalizar el arco plantar en muchos de estos pacientes es bueno. Lo que queremos es llevar la mayor parte de sangre a los dedos y con algunas estrategias, inclusive funcionando a nivel del pie. Bueno, el costo directo de una amputación es altísima en cualquier lugar en el mundo y probablemente sea muchísimo más que el realizar una angioplastía. En México tiene un valor de 3 o 4 mil dólares. El utilizar una angioplastía, un balón, un hospital, un médico que nos dediquemos a esto. Entonces, realmente no es equiparable ni siquiera al costo de una prótesis. Un mensaje que yo les quiero dejar es que para tener esto y realmente el paciente cicatrizar, no es solamente revascularizar. Hay que tener una unidad de pie y una clínica de heridas que cada vez se va haciendo más común. Muchas veces nosotros nos sentimos como unos superleones cuando revascularizamos, pero en realidad, si nosotros no tenemos un equipo multidisciplinar de control del azúcar, de control de la infección, del tratamiento de la úlcera, entonces nuestro pronóstico no va a ser bueno. Y esto es una de las cosas que hemos aprendido a través de estos 14 o 15 años que tenemos tratando al paciente diabético, que el tratamiento tiene que ser multidisciplinar para poder lograr el éxito. Vean ustedes que la cicatrización en la herida, en la flecha, este es un paciente que lo tratamos, este es el resultado a tres meses, el resultado a seis meses. Entonces nosotros pensamos que el éxito viene una vez que la herida cerró y esto es algo muy importante a tener en cuenta. La otra cosa que hemos aprendido es que si son pacientes tan graves como si tuvieran un infarto, el paciente tiene que tener un tratamiento médico adecuado porque muchos de los estudios y muchos de nuestros pacientes han demostrado que no están bien tratados. Estos son las guías de nuevo de la Ocea Europea, donde dice que tiene que tener un control del colesterol, un control de la diabetes, etcétera. Y para esto se requiere que nosotros podamos hacer esto. Esta es una clínica de heridas que abrimos en el hospital en donde estamos nosotros. Ahora nos movimos al tercer piso, pero esta era la idea original en marzo del 2017 en el hospital. Y vean que tiene un tratamiento desde la parte podológica, de la parte miomecánica del pie hasta su tratamiento. Pues era lo que yo quería platicarles el día de hoy. Estoy a sus órdenes, si tienen cualquier pregunta, estoy ahí en redes sociales y evitemos las aputaciones en América Latina. Les agradezco mucho la invitación y estoy a sus órdenes.